Tú no necesitas permiso, entra a tu casa, mi vida es tu casa. Limpiala, tomala, sanala, bendísela, libérala, llenala, hábitala, y haz tu morada en mí. Queridos hermanos y queridas hermanas en Cristo Jesús, hagamos resonar la palabra del Señor para este día que tan hermosamente celebramos la fiesta del sagrado corazón de Jesús. Le damos infinitas gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia y porque nunca cesa de estar cerca de nosotros. De una manera muy especial, todo este mes de junio está dedicado al sagrado corazón de Jesús. Por eso mi familia querida, hoy agradecemos al Señor porque este culto al sagrado corazón de Jesús ha sido basado en la aparición de nuestro Señor Jesucristo a Santa María Margarita de Alacoque. Él se mostró a ella y señalándole con el dedo del corazón le dijo Mira María, este corazón que tanto ha amado a los hombres y a cambio no recibe de ellos más que ultrajes y desprecios. Tú al menos ámame. Esta revelación sucedió para darnos a nosotros a entender cómo el ser humano se ha venido alejando cada vez más de ese amor al sagrado corazón de Jesús. Un corazón que se entregó por nosotros. Un corazón lleno de amor, de ternura y de compasión. Pidámosle a nuestro Señor Jesucristo la gracia que así como le dijo a María Margarita Alacoque le dijo ámame tú a mí que en ella cada uno de nosotros recibamos este mismo llamado amar el sagrado corazón de Jesús. Pidamos esa gracia en esta santa eucaristía mientras oramos por las intenciones que ustedes han enviado para esta santa celebración eucarística. Por las benditas almas para que descansen en paz Luis Ángel Orjuela Guerrero Inés Olaya, viuda de Pérez en sus cuatro meses de haber partido a la eternidad Honorato Gutiérrez, María del Carmen Penagos Luis Eduardo Monteverde Baralt y los difuntos de la familia López Urrego le pedimos al Señor para que descansen en su santa paz y también oramos y pedimos por la salud el bienestar, la vida, los planes y los proyectos de la familia Grajales Blanco y la familia Melgarejo Bautista que el Señor Todopoderoso los bendiga y los acompañe siempre. Pidamos mi familia querida que en esta celebración juntos amemos el preciosísimo corazón de Jesús Iniciemos esta santa eucaristía con alegría y con gozo hoy presidida por este humilde servidor el Padre Alexander Hemos venido a buscarte a ti Hemos venido a entregarte lo que somos A celebrar, a celebrar Hemos venido a agradecer y reconocer que eres la vida y el porqué Hemos venido a alabar y a recordar que aquí en la Eucaristía en la Eucaristía, nueva vida das Hemos venido a recibirte a ti Hemos venido a escucharte la palabra A celebrar, a celebrar, a celebrar A celebrar, a celebrar Hemos venido a agradecer Y a recordar, a celebrar, a celebrar, ya se desminucky a recordar, a davar y recordar En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes y con tu espíritu. Amadísimos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, sean todos ustedes bienvenidos a nuestro encuentro diario con el Señor a través de la Santa Eucaristía. Hoy mi familia querida, la iglesia se regocija, abunda de gozo y de alegría en esta hermosa solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Le pedimos al Señor que haga nuestro corazón como el de Él, que arda nuestro corazón como arde de amor el Sagrado Corazón de Jesús. Pidamos esa gracia mientras oramos de todo corazón por las intenciones enviadas por ustedes para esta hermosísima celebración. Por todas las benditas almas para que descansen en paz. Por sus seres queridos para que tengan fortaleza y consuelo en sus corazones. Oramos por las familias para que sean bendecidas y protegidas de tanto mal. Por nuestros niños y jóvenes para que nuestro Señor les proteja sus corazones ante tanta corrupción, ante tanta maldad de este mundo. Y sean bendecidos y protegidos de la maldad de este mundo. Por los abuelitos y abuelitas para que Diosito los bendiga y les permita tener paz en sus corazones. Por los enfermos, Señor, bendícelos, acompáñalos, sánalos, Señor. Por las personas que no tienen trabajo, bendíceles, Señor, a través de la Eucaristía. Regálales la gracia de poder conseguir un empleo para el sustento de sus hogares. Y de una manera especial en esta hermosa fiesta, quiero orar por todos los que hoy están cumpliendo años, están de aniversario matrimonial. Diosito los bendiga, los acompañe y les colme de mucha bendición. Todas estas intenciones, desde este altar hasta el corazón de Jesús, se las presentamos mientras pedimos perdón por nuestros pecados. Y digamos juntos, yo pecador me confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y que Dios Todopoderoso y Eterno tenga piedad y misericordia de todos nosotros. Nos perdone el Señor nuestros muchos pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. ¡Ten piedad! ¡Ten piedad, Señor! ¡Ten piedad! ¡Ten piedad! ¡Ten piedad, Señor! ¡Ten piedad! ¡Ten piedad! Contra ti solo he pecado, pero quiero pedirte compasión. Reconozco que he faltado, pero creo en tu redención Ten piedad, ten piedad Señor, ten piedad Ten piedad, ten piedad Señor, ten piedad En esta hermosa solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, cantemos juntos glorificando al Señor Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria te alabamos Te bendecimos, te adoramos Te glorificamos, te damos gracias Señor, Dios Rey celestial Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios, Cordero de Dios Hijo del Padre Todopoderoso Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo Atiende nuestras súplicas Tú que estás sentado a la derecha del Padre Ten piedad de nosotros Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor Sólo tú, Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Oremos Oh Dios que has redimido a todos los hombres Con la sangre preciosa de tu Hijo Unigénito Conserva en nosotros la acción de tu misericordia Para que celebrando siempre el misterio de nuestra salvación Podamos conseguir sus frutos eternos Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Escuchemos familia querida con atención La palabra del Señor para este día Lectura de la profecía de Oseas Así dice el Señor Cuando Israel era joven lo amé Desde Egipto llamé a mi hijo Yo enseñé a andar a Efraín Lo alzaba en brazos Y él no comprendía que yo lo curaba Con cuerdas humanas Con correas de amor Lo atraía Era para ellos Como el que levanta El yugo de la cerviz Me inclinaba Y le daba de comer Se me revuelve el corazón Se me conmueven Las entrañas No cederé Al ardor de mi cólera No volveré a destruir A Efraín Que soy Dios Y no hombre Santo En medio de ti Y no enemigo A la puerta Palabra de Dios Te alabamos Señor Sacaréis aguas con gozo De las fuentes De las fuentes De la salvación Sacaréis aguas con gozo De las fuentes De la salvación El Señor es mi Dios Y Salvador Confiaré Y no temeré Porque mi fuerza Y mi poder Es el Señor Él Fue mi salvación Y sacaréis aguas con gozo De las fuentes De la salvación Sacaréis aguas con gozo De las fuentes De la salvación Dad gracias Dad gracias al Señor Invocad su nombre Contad a los pueblos Sus hazañas Proclamad Que su nombre Es excelso Sacaréis aguas con gozo De las fuentes De la salvación Tañed para el Señor Que hizo proezas Anunciadlas A toda la tierra Gritad jubilosos Habitantes de Sion Que grande es En medio de ti El Santo De Israel Sacaréis aguas con gozo De las fuentes De la salvación Lectura de la carta Del apóstol San Pablo A los Efesios Hermanos A mí El más insignificante De todos los santos Se me ha dado esta gracia Anunciar a los gentiles La riqueza insondable Que es Cristo Y aclarar a todos La realización del misterio Escondido desde el principio De los siglos En Dios Creador de todo Así Mediante la iglesia Los principados Y potestades En los cielos Conocen ahora La multiforme Sabiduría de Dios Según El designio eterno Realizado en Cristo Jesús Señor nuestro Por quien tenemos Libre Y confiado Acceso A Dios Por la fe En Él Por esta razón Doblo rodillas Ante el Padre De quien toma nombre Toda familia En el cielo Y en la tierra Pidiéndole que De los tesoros De su gloria Os conceda Por medio De su espíritu Robusteceros En lo profundo De vuestro ser Que Cristo habite Por la fe En vuestros corazones Que el amor Sea vuestra raíz Y vuestro cimiento Y así Con todos los santos Lograréis Abarcar lo ancho Lo largo Lo alto Y lo profundo Comprendiendo Lo que Transciende Toda filosofía El amor Cristiano Así llegaréis A vuestra Plenitud Según la Plenitud Total De Dios Palabra De Dios Te alabamos Señor Aleluya 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 Es tu palabra La que trae luz Es tu palabra La que trae vida Por eso cantamos Bien fuerte Aleluya 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 Dios nos amó Y nos envió a su Hijo Como víctima De propiciación Por nuestros pecados El Señor Este con ustedes Y con tu Espíritu Lectura del Santo Evangelio Según San Juan Gloria a ti Señor En aquel tiempo Los judíos Como era el día De la preparación Para que no se quedaran Los cuerpos En la cruz El sábado Porque aquel sábado Era un día solemne Pidieron a Pilato Que les quebraran las piernas Y que los quitaran Fueron los soldados Les quebraron las piernas Al primero Y luego al otro Que habían crucificado Con Jesús Pero al llegar a Jesús Viendo que ya había muerto No le quebraron las piernas Sino que uno de los soldados Con la lanza Le traspasó el costado Y al punto brotó Sangre y agua El que lo vio Da testimonio Y su testimonio Es verdadero Y él sabe Que dice la verdad Para que también Vosotros creáis Esto ocurrió Para que se cumpliera La escritura No le quebraron Ni un hueso Y en otro lugar De la escritura Dice Mirarán Al que atravesaron Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Y queridas hermanas En Cristo Jesús Sean todos ustedes Bienvenidos a este momentico Que es el momento Del banquete espiritual Donde ustedes y yo Mi familia querida Dejamos que el Señor Nos nutra El alma Y el corazón Para que cada día Podamos entender más El mensaje de Cristo Las fiestas Que celebra la iglesia Hoy mi familia querida Estamos celebrando Esta hermosísima Solemnidad Del Sagrado Corazón De Jesús Es una solemnidad Bellísima Es una fiesta Que se estableció Más o menos En el siglo XIX Pero que en el año 1675 Jesús le dijo A Santa María Margarita La Coc Le dijo Que quería Que se celebrara La fiesta Del Sagrado Corazón De Jesús En donde la gente Se consagrara A su corazón Preciosísimo Porque recuerde Que es del corazón De Dios De donde ha brotado Todo el amor Toda la bondad Y toda la misericordia Que nosotros Meditemos en ese corazón Sacratísimo De Jesús Y que nosotros Podamos entender Tanto amor Que el Señor Siente por todos nosotros En el año 1856 La fiesta Del Sagrado Corazón De Jesús Se convirtió En una fiesta Universal Y ahora se celebra Siempre Por todas partes Del mundo El Papa Juan Pablo II Que era un gran devoto Del Sagrado Corazón De Jesús Nos recuerda En esta fiesta O él lo dijo Este querido Papa No este querido Santo Dijo Esta es la fiesta Del amor de Dios Por el pueblo De todos los tiempos La fiesta Del Sagrado Corazón Es la fiesta Del amor de Jesucristo ¿Qué significa El Sacratísimo Corazón de Jesús? El corazón El corazón Es un símbolo Del amor humano Y esta devoción Católica Honra Al Sagrado Corazón De Jesucristo Nuestro Señor A través de la cual Se nos manifiesta El amor eterno De Dios Para todos nosotros Dios es amor Como nos lo va a decir El apóstol San Juan Por eso nos recuerda El amor de Dios Siempre El corazón Lo relacionamos Siempre con el amor Por eso cuando celebramos La fiesta Del Sagrado Corazón De Jesús Recordamos El amor tan profundo Que Dios siente Por nosotros Y es un amor tan grande Y es tan profundo Y que es Y que será Y que fue Que por eso el Señor Se entregó en la cruz Por nosotros Porque nos ama Y cuando celebramos La Eucaristía Recordamos Esa entrega De Jesús Cada vez que nosotros Celebramos la Santa Misa Por eso una persona Que entiende El amor de Dios Nunca falta La Eucaristía Porque sabe Que en cada Eucaristía Es el recuerdo De esa noche En la que Jesucristo Se reunió Con sus apóstoles Y dijo Ahora me entrego Yo Soy el nuevo Cordero Y este es mi cuerpo Y esta es mi sangre Es el amor Que Dios siente Por eso La entrega de Jesús En la cruz Es la muestra Más grande Del amor de Dios Y cuando una persona Ama al Sacratísimo Corazón de Jesús Ama el sacrificio Que Jesús hizo Por todos nosotros Porque es importante El Sagrado Corazón de Jesús El Papa Juan Pablo II Dijo El Sagrado Corazón de Jesús Nos lo ha dado Todo Redención Salvación Y santificación Lo que les acabo de decir Es importante Porque nos recuerda Toda la entrega Todo el amor Toda la bondad Y toda la misericordia De Jesucristo Nuestro Señor Santa Teresita Del Niño Jesús Tiene una frase Muy hermosa Y muy linda Que dice así Si no puedo ver El brillo De tu rostro O escuchar Tu dulce voz Señor Oh Dios mío Puedo vivir De tu gracia Puedo descansar En tu Sagrado Corazón Santa Teresita Del Niño Jesús Era una amante Del Sagrado Corazón De Jesús Porque experimentaba La misericordia De Dios A través De su Sacratísimo Corazón La historia Del Sagrado Corazón De Jesús Como ya Lo escuchamos Se le aparece El Señor A María Margarita Alacoc Y le pide Que se consagren Todos Al Sacratísimo Corazón De Jesús Porque de su Sacratísimo Corazón Cuando el soldado Leíamos en el Evangelio Chuzó Lanzó El costado De Cristo Al momento Brotó sangre Y brotó agua La sangre Que nos iba a purificar De todos los pecados Y la agua Que es el nuevo nacimiento El bautismo El perdón Con la sangre Que derramó el Señor Quedó completamente Perdonado El mundo entero Y con el agua Que derramó el Señor De su costado Nos lavó Y nos purificó En el año 1675 Jesús le dijo A Santa María Margarita Que quería una fiesta Anual En honor En honor a su Sacratísimo Corazón Y en el año 1856 El Papa Pío IX Designó la fiesta Del Sagrado Corazón De Jesús Para todas partes Del mundo Y que se celebre El viernes Siguiente A la fiesta Del Corpus Christi Que es lo que nosotros Estamos celebrando ¿Por qué está en llamas El Corazón De Jesús? Ahoritica Cuando nos acerquemos A la imagen Porque hoy Nos vamos a consagrar Al Sagrado Corazón De Jesús Ustedes se van a dar cuenta Que siempre hacen La imagen Del Sagrado Corazón De Jesús Con llamas Y cuando nuestro Señor Le mostró el corazón A María Margarita Lo vio en llamas ¿Qué significa Que el corazón Está en llamas? Significa Miren lo que le dijo El Señor A Santa María Margarita Le dijo Mi Sagrado Corazón Es tan intenso En amor Por todos ustedes Mis hijos Y por ti en particular Hija Le dijo Que no pudiendo Contener En él Las llamas De su ardiente caridad Deben ser transmitidas Por todos los medios Tanto amor Siente Dios Que brota Como una llama Como una candela Y quiere quemar De amor Todos los corazones Que se acerquen A él Por eso Cuando nosotros Empezamos a amar El corazón De Jesús Porque uno empieza A amar Quien es verdaderamente Dios Y lo hemos conocido En las escrituras Nosotros ya conocemos El corazón de Dios Una persona Que diga Que no conoce A Dios Es porque No ha leído Las escrituras Por eso El San Jerónimo Que es Un gran santo Fue el que tradujo La Biblia De los idiomas Originales Al latín San Jerónimo Va a decir Desconocer La Sagrada Escritura Es el desconocimiento De Dios Por eso Cuando una persona Conoce Y lee Las Sagradas Escrituras Empieza A amar a Dios Porque conoce Su corazón Y ya el Señor En la palabra Nos lo reveló Que dijo el Señor Cuando nos reveló La palabra Nos dijo lo siguiente Amén Sean misericordiosos Perdonen Oren por sus enemigos Ayuden Sean bondadosos Alivien el corazón De los que están enfermos Vayan Perdonen los pecados Vayan Y pongan las manos Sobre los que sufren Ayúdenle a los pobres Señor nos mostró Un corazón Lleno de amor Lleno de ternura Lleno de bondad Por eso el corazón De Jesús Está en llamas Porque quiere Que los corazones Nuestros Se contagien Con esa llama De amor Porque solo el que Se deja contagiar Su corazón Con la llama De amor De Jesús Es capaz De ir a encender Otros corazones Para que también Amen a Jesús Con todas las fuerzas Del corazón Porque Jesús Casi siempre En esas imágenes Antiguas Que son los Se acuerdan Que hay unos cuadros Del sagrado corazón De Jesús Siempre Jesús Está señalando Su corazón Jesús señala Su corazón Para que nosotros Nunca perdamos De vista Que es hacia El corazón De Jesús Al que siempre Tenemos nosotros Que mirar El sagrado corazón De Jesús Señala su corazón Para que no olvidemos Todo lo que el Señor Ha hecho por todos Nosotros Así es mi familia Querida Que hoy en esta fiesta Del sagrado corazón De Jesús Lo que hacemos Nosotros es Recordar Todo lo que el Señor Hizo por nosotros Y como entregó Su vida por amor A cada uno De nosotros Hoy solo nos queda A ustedes y a mí En esta hermosa Solemnidad Del sagrado corazón De Jesús Enamorarnos cada vez Más del Señor Y enamorarnos De Jesús Es enamorarnos De su compasión Enamorarnos De su amor Enamorarnos De su ternura Dejar que las llamas Que salían Del corazón De Jesús Cuando se le apareció A Santa María Margarita También empiecen A quemar El corazón Mío Y podamos sentir Ese profundo amor A mí siempre me impacta Porque la Biblia Dice que hubo Uno Que se le acostó En el techo A Jesús Cerca de su corazón ¿Se acuerdan quién es? Después le llamaron El discípulo amado El discípulo del amor Solo los que se logran Compenetrar Con el corazón De Jesús Son esas personas Que van a ser Los discípulos Amados de Jesús Que son los corazones Que se dejan Transformar Por el sagrado Corazón de Jesús Son personas Que aman Que perdonan Son compresivas Son maravillosamente Hermosas Porque sirven Porque ayudan Porque dan Sin esperar nada A cambio Se dejan contaminar Del amor Y de la dulzura De Cristo Hoy le pedimos Mi familia Querida al Señor Que encienda Nuestros corazones Con la gracia De Cristo Y que nos haga Nosotros palpitar De amor Como palpita El corazón Del sagrado Corazón De Jesús Que nuestro Señor Jesucristo Nos regale Esa gracia Y nos ayude A amar Con su propio corazón Amén Amén Y amén Y ahora Mi familia querida Digamos juntos Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació De Santa María Siempre Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Y al tercer día Resucitó De entre los muertos Sube a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Y desde allí Ha de venir a juzgar A vivos Y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección De los muertos Y la vida eterna En el cielo Amén Queridos hermanos Y queridas hermanas Aprovechar este momento Para darle gracias A Dios Por todos ustedes Por la ofrenda Que tan amorosamente Ustedes mandan Para nuestro santuario Que Diosito Les bendiga Su generosidad Que el Señor Bendiga el diezmo La ofrenda que envían Y que la bendición Del Señor Les acompañe siempre Amén 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 El Señor Me ha invitado A su altar A comer del pan Y el vino De su mesa celestial Alzando nuestras manos Con todo el corazón Por aquel que con su vida Mis pecados perdonó Alzando nuestras manos Con todo el corazón Por aquel que con su vida Mis pecados perdonó Bendito sea el Señor Dios del Universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y que ahora te presentamos Él será para nosotros El pan de vida Bendito seas Por siempre Señor Bendito sea el Señor Dios del Universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y que ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito seas Por siempre Señor Acepta Señor Nuestro corazón Contrito Nuestro espíritu humilde Que este sea Nuestro sacrificio Que sea agradable En tu presencia Señor Dios nuestro Lávame Señor De todos mis delitos Límpiame Señor De todas mis culpas Y de todos mis pecados Oremos queridos hermanos Y queridas hermanas Para que este sacrificio Mío y vuestro Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba De tus manos Este santo sacrificio Para la alabanza Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Mira Señor El amor del corazón De tu Hijo Para que los dones Que te ofrecemos Sean agradables A tus ojos Y sirvan para el perdón De nuestras culpas Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo Y necesario Nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Por Jesucristo Tu Hijo El cual Con amor admirable Se entregó Se entregó por nosotros Y elevado Sobre la cruz Hizo que de la herida De su costado Brotaran con el agua Y la sangre Los sacramentos De la iglesia Para que así Acercándose al corazón Abierto del Salvador Todos puedan beber Con gozos De la fuente De la salvación Por eso Con todos los ángeles Y los arcángeles Con los tronos Y las dominaciones Cantamos sin cesar El himno De su gloria Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Hosana en el cielo Hosana en la tierra Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana en el cielo Hosana en la tierra Bendito el que viene En nombre del Señor Y santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Señor Que santifiques estos dones Con la efusión De tu Espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y en la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomopan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad Y coméd todos de él Porque este es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Señor mío Y Dios mío Te alabamos Y te bendecimos Te adoramos Y te damos gracia Del mismo modo Del mismo modo Acabada la cena Tomo el cáliz Dándote gracias De nuevo lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Señor mío Y Dios mío Te alabamos Y te bendecimos Te adoramos Y te damos Gracias Señor Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos Tu muerte Proclamamos Tu resurrección Ven Señor Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y la resurrección De tu Hijo Te ofrecemos Señor El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad Y en el amor A cuantos participamos Del cuerpo Y de la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Juan Vicente Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Recuerda Señor A nuestros hermanos Que partieron Con la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios San José Su castísimo esposo Los apóstoles Y los santos Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir La vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Y mi familia Y mi familia querida En esta hermosa fiesta Del sagrado corazón De Jesús Al orar Al Padre Que está en el cielo Pidámosle la gracia De tener Un corazón Semejante Al de su Hijo Oremos Todos Diciendo Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos Los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz les dejo Y mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Señor Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos La paz y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz de nuestro Buen Dios Este con todos ustedes Y con tu espíritu Allá en sus casitas Por favor Densen un gran abrazo De paz Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Ten piedad Ten piedad Ten piedad Danos la paz Queridos hermanos y hermanas Este es Jesucristo Nuestro Señor El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos ustedes y yo Que hemos sido invitados A este gran banquete Señor Yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Y que el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor Guarden nuestras almas Para la vida eterna Amén Gracias por ver el video Gracias por ver el video Una de nuestras más grandes alegrías Es que somos iglesia Y podemos celebrarlo Hoy por estos medios virtuales Aquí en la Santa Misa Así que te voy a invitar A que cantes Con todo tu corazón Toda tu fe A que alabemos juntos al Señor Por eso Porque somos hermanos Porque somos iglesia Un, dos, tres Y a edificar la iglesia A edificar la iglesia A edificar la iglesia del Señor Hermano ven ayúdame Hermana ven ayúdame A edificar la iglesia del Señor Yo soy la iglesia Tú eres la iglesia Somos la iglesia del Señor Hermano ven ayúdame Hermana ven ayúdame A edificar la iglesia del Señor Los niños son la iglesia Los grandes son la iglesia Somos la iglesia del Señor Jesús Hermano ven ayúdame Hermana ven ayúdame A edificar la iglesia del Señor Escucha esto Porque Jesús nos amó Su vida entregó Quiero alabarle Quiero cantarle con todo el corazón Alza las manos Si tú crees en Dios Pero esto va muy en serio Allá donde estás Levanta tus manos Y demos gracias a Dios Porque somos iglesia Demos gracias al creador de la vida Por regalarnos esta santa misa Alabémoslo diciendo Alza las manos si tú crees en Dios Grita fuerte si tú crees en Dios Somos la iglesia del Señor Y en ella cantamos con mucho amor Escucha bien hermano lo que vengo a pregonarte Que sea de Jesucristo Vamos a edificar Hermano ven ayúdame Hermana ven ayúdame Hermana ven ayúdame A edificar la iglesia del Señor Los curas son la iglesia Los laicos son la iglesia Somos la iglesia del Señor Hermano ven ayúdame Hermana ven ayúdame A edificar la iglesia del Señor Los ricos son la iglesia Los pobres son la iglesia Somos la iglesia del Señor Hermano ven ayúdame Hermana ven ayúdame A edificar la iglesia del Señor Vamos con esto Alza las manos si tú estás gozando Alza las manos si estás alabando Es el Espíritu que está descendiendo Alza las manos si lo estás sintiendo Hermano ven ayúdame Hermana ven ayúdame A edificar la iglesia del Señor Oremos Alimentados con estos sacramentos Te rogamos Señor Que nos purifique siempre con la sangre de Cristo Fuente de agua viva Que salta hasta la vida eterna Por Jesucristo nuestro Señor Amén Amén Queridos hermanos y queridas hermanas Muchas gracias Por acompañarnos en esta hermosa celebración Del sagrado corazón de Jesús Que Diosito me los bendiga grandemente A ustedes, a sus casas, a sus familias Que el Señor les dé mucha bendición A todos ustedes Saludos a todos mis hermanos y hermanas Del canal de TV Familia A los televidentes, a los benefactores del canal Muchas gracias por el apoyo Agradecerles de todo corazón A todas las personas que se han suscrito A nuestro canal de YouTube Cada vez somos más Ayúdenos a enviar el link de la Santa Misa A todas las personas que ustedes quieran Y podremos seguir llegando a muchos más corazones Los que quieran el kit de la Semana Santa Ahí pueden comunicarse Los teléfonos que aparecen en pantalla Y mañana vamos a celebrar la fiesta Del Inmaculado Corazón de María Así que están invitadísimos todos A que vivamos estas hermosas celebraciones Bueno familia querida Los que quieran venir conmigo A visitar los santuarios De la Virgencita Santísima Recuerden que voy a hacer esta hermosa peregrinación Desde el 15 de septiembre Hasta el 27 de septiembre Vamos a estar por 12 días Visitando los santuarios Los que quieran venir Están cordialmente invitados Escriban a los teléfonos que aparecen en pantalla Y con mucho gusto Nos comunicamos con ustedes Y antes mi familia Quería darles la bendición final Quiero que hagamos hoy de una manera especial Nuestra consagración Al Sagrado Corazón de Jesús Acompáñenme Consagrémonos Consagremos Colombia La familia El mundo El trabajo Nuestra vida A nuestro Señor Jesucristo Pidamos esta bendición especial En esta fiesta Del Sagrado Corazón Consagración Al Sagrado Corazón de Jesús Señor Jesucristo Arrodillados a tus pies Renovamos alegremente Nuestra consagración Y la de nuestra familia A tu divino corazón A tu divino corazón Sé hoy siempre Nuestra guía Señor El jefe protector De nuestra vida De nuestro hogar De nuestro país El rey y centro De nuestros corazones Bendice Señor Bendice Señor Bendice Señor a nuestra amada Colombia Bendice Señor a nuestra familia Bendice Señor a nuestra casa A nuestros vecinos Parientes y amigos Ayúdanos a cumplir Ayúdanos a cumplir fielmente Nuestros deberes Y participa de nuestras alegrías Y de nuestras angustias Señor De nuestras esperanzas y dudas De nuestro trabajo Y de nuestras diversiones Danos fuerza Señor Para que carguemos nuestra cruz De cada día Y sepamos ofrecer Todos nuestros actos Y todos Junto con el sacrificio Al Padre Se lo ofrecemos Señor Que la justicia La fraternidad El perdón Y la misericordia Estén presentes En nuestro hogar En nuestras comunidades Pero primordialmente Señor En nuestros corazones Queremos Señor Ser instrumentos De tu paz En este mundo Que nuestro amor A tu corazón Compense Señor De alguna manera La frialdad Y la indiferencia La ingratitud Y la falta de amor De aquellos Que no te conocen Y que conociéndote Te desprecian O te rechazan Sagrado corazón de Jesús Ponemos nuestra vida Y nuestra confianza Profundamente En tu preciosísimo corazón Sagrado corazón de Jesús En vos confío Sagrado corazón de Jesús En vos confío Sacratísimo corazón De María Sed la salvación Del alma Mía Y ahora mi familia Querida Recibamos la bendición Para este día El Señor Este con todos ustedes Y con tu espíritu Y la bendición Del Señor Todopoderoso Padre Hijo Hijo Y Espíritu Santo Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre todos ustedes Y les acompañe siempre Amén Nuestra Santa Eucaristía Terminado Con la dulce compañía Del sagrado corazón De Jesús Y de María Santísima Nos podemos ir en paz Demos gracias a Dios Y no se les olvide Que junto con mi hermano El Padre Chucho Los queremos mucho Pero mucho, mucho Y por favor Sean amables Sonrían Y seamos felices Así es Dulce Madre No te alejes Tu vista de mí No apartes Ven conmigo A todas partes Y sola Nunca me dejes Y ya que me proteges Tanto Como verdadera Madre Haz que me bendiga El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Tú no necesitas permiso Entra a tu casa Mi vida es tu casa Limpiala Tómala Tómala Sanala Bendísela Libérala Llenala Habítala Y haz tu morada En mí Tómala 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 Tómala